Llega el evento que marcará el mes de abril Mes de abril Eventos Termi te presenta Eventos Termi te presenta Sábado 8 de abril El evento de la juventud más esperado En los ambientes del espacio Cadencia Desde las 20 horas Llega desde Cochabamba El mejor DJ de Cochabamba Pedro Coca Sonidos superiores Sábado de escupa tu mujer A mi me hace enloquecer Aquí está, superior Para toda mi gente, para toda mi raza Donde quieras, cuando quieras 100% Callejero por ley Pedro Coca Sonidos superiores Superiores, los mejores De la calle 100% matadores Todo el estilo de sonido superior Con el DJ número uno Pedro Coca En Sao Paulo, Brasil Este sábado 8 de abril Además Además Si tu marido no te quiere La presencia espectacular de Janani El doble oficial de Ozuna Todos los éxitos de Ozuna Junto a su doble oficial Janani Y te vas Sin decirme notas Sin saber un porqué 0-1-0 Una presentación más que espectacular Es única y diferente Ya no quieren enamorarse Sonidos superiores Junto a Pedro Coca Desde Cochabamba No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Además Janai El doble oficial de Ozuna Si te deja llevar de mí Yo te quiero Este sábado 8 de abril No te lo puedes perder La cita en los ambientes del espacio Cadencia Desde las 20 horas Te esperamos en abril Alquil Yelmo Cochin 980 Vila María Sábado 8 de abril Todo este poderoso evento Bajo el mando de la tecnología En audio e iluminación Atarmi Esta es la fecha que marcará tu vida